¿Qué se está haciendo desde el Consejo? ¿O qué se puede pedir desde el Consejo? Nosotros como concejales integramos el Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cual hemos tenido una reunión, la última reunión que fue el miércoles pasado, creo, o el anterior. La semana pasada. En el cual, bueno, hubo una reunión con gente de las protectoras, la gente proteccionista por el tema de bombas destruyendo, en el cual, bueno, se le pide a la ciudadanía que no utilice esa metodología para festejar o para alentar, que genera perjuicio en un montón de animales, y en otros vecinos que no están de acuerdo en la utilización, hay una ordenanza al respecto. Sé que es muy difícil la aplicación, esa ordenanza, porque es difícil detectar quién tira la bomba y demás, entonces se complica un poco. Creo que hay que trabajar mucho en la cuestión de educación a la ciudadanía para que no se utilice esa metodología, hay que frenar o no utilizarla más. Y el otro gran tema, se ha hablado con las dos comisiones de los clubes, tanto Barraca como Defensores, también con la Policía, en el cual, bueno, todos están de acuerdo de tratar de, si bien un clásico es maravilloso, la pasión del fútbol, Amsterdam y Argentina es muy futbolera y está muy bueno que ese folclore existe, pero tenemos que entrar a ubicarnos de que en realidad somos todos de una misma ciudad, compartimos un montón de cuestiones, entonces que ese fervor o esa pasión no pase a agravios, a insultos o a cuestiones de agresividad que creo que no le hacen bien a nadie y a los menos que le hacen bien son a sus mismos clubes, porque los que más han perjudicado todo esto son los clubes, los equipos y las comisiones que trabajan muchísimo para poder presentar a un equipo y que vayan a jugar al fútbol. Así que, como hinchas, a veces tenemos que, frente a un enojo o a un disgusto, tenemos que tratar de calmarnos y no generar acciones que van a traer trastorno, así que le pedimos que se pasen cordialidad y, bueno, lo vamos desde el Consejo, lo vamos a repetir todas las veces que haya clásico y antes también para tratar de que la ciudadanía tome un poco de conciencia frente a estos hechos que han pasado en los últimos clásicos.